Vamos a daros 5 tips para que este verano os mantengáis bien saludables. En primer lugar, planificar un buen desayuno. Podéis incluir, por ejemplo, proteína en todos los desayunos de forma fresquita para este verano, como por ejemplo un bol de yogur con fruta y frutos secos, por ejemplo, que puede ser un buen desayuno y es importante porque lo que viene empieza, bien acaba. Segundo, incluir vegetales, por lo menos, a un 50% en las comidas principales. En comidas y cenas podemos comenzar incluyendo un 50% en forma de gazpacho, ensaladas, salteados de verduras, cremas frías de verduras, incluso de vez en cuando se puede consumir caliente también en verano que no pasa nada. En tercer lugar, súper importante, incluir fruta de postre siempre que podamos, incluso entre comidas intermedias, que nos falten por lo menos 3 raciones de fruta a lo largo del día, mucho mejor que zumo. En cuarto lugar, es importante hacer una buena lista de la compra, es decir, en verano salimos más fuera de casa, tenemos mucha más vida social, pues vamos a intentar que en casa no comprar cosas que no sean saludables, porque así podemos disfrutar de la vida social sin reprimirnos y sin restringir la alimentación tanto y sin que tenga sobre todo consecuencias sobre nuestra salud. Y por último, y en último lugar, pero no menos importante, la actividad en vacaciones. Aunque vayamos a la playa, estemos de vacaciones, tenemos que movernos. Podemos ir a la playa e ir de la arena y la toalla al agua o podemos practicar ejercicios de agua, como el surf, el padel surf, podemos nadar un poquito en la piscina, en la playa y caminar esos 10.000 pasos al día que siempre van a ser muy útiles para mantenernos activos y poder compensar todo lo que podamos llegar a comer y sobre todo no pasar de movernos a no hacer nada. Es súper importante. ¡Gracias!